Yaaaaaaah Hola gente, como están? somos The Gatsy y os venimos con un nuevo video de Reaccion nos somos El Chorco y nos vamos a SF de acá, haciendo muevanza una palabra old school recontra Rapper que conocemos de cuando éramos pibito estamos hablando de que los muchachos arrancaron en el origen casi del rap español, en principio vos naciste en el 97, ellos creo que son del 93, o sea que estamos hablando y todavía siguen los muchachos, casi 30 años, es que ellos arrancaron de adolescente, tendrían 16, 17, 18 años, por ahí, las primeras goleadas, las primeras goleadas, por ahí, claro, te diría que fue de los primeros en español que escuchábamos, que nos llegaba, así que vamos a ver y tanto por salir del oscuro, mamá nosotros somos los duros me viste allí tirando piedra a tu ventana, no es que fuera un vago y no tuviera nada que hacer recuerdo esas mañanas, 6 años tendría tu hermana, y le dije a tu padre en mi se podrá sostener te lavaré los pies por todo lo que llevamos andado, y todo lo que hayamos tomado, que no haya sido café en el espejo te dejé escrito este melodrama, y como tu nombre era Ana, pude escribirlo al revés porque tú ya te perdías desde que éramos chavales, venías a mi barrio y los bloques parecían todos iguales aquí vivíamos regiós por otras claves, con cruces y con clavos, sin un chavo ya tú sabes tú no viste al artista que todos pudieron ver, tú viste a la persona y eso ya es de agradecer no hace falta que diga lo que todo el mundo ya sabe, son colegas en la rave, más no cuando te toca padecer saltar de un cuarto y caer a plomo, slow-mo, agarro una nube y subo a su lomo le clavo las espuelas y se dispone a llover, la música me da su tono, pero no de comer hay quien me adora y ya me ve un icono, aunque a veces ni como, mientras preparo mi disco tercer pensé en tu padre y dije vaya cromo, mientras tú y yo lo hacemos, en un pequeño piso de alquiler duro, echa la vista 20 años atrás, cuando lo nuestro acababa de empezar y nadie daba ni un duro tenerlo justito para almorzar, el arroz hervío en blanco por lo menos el puto pan no está duro si el mundo se rompe no pasa nada, nos tenemos el uno al otro, mamá, nosotros somos los duro luchando por salir de lo oscuro, mamá, nosotros somos los duro, duro la música no daba, no cuadraba las cuentas, vivimos en un pisillo muy antiguo en el centro lo justo para pagarle a la casera la renta, siempre tuve mis trapis para buscarme el sustento mi música sin embargo no estuvo a la venta, y si algo no se hace me lo invento, afronto esa afrenta sigue vacío el carril más lento, y no puedo adelantar porque la gente va lenta vivimos en los barrios a piñao, con las camisas manchas, vivir de prestado y la luz pincha tener el piso pagado, a ver si nos van a echar, bajo y pide un cigarrito, baja y pide tu dos más lo que pa' unos es miseria, pa' nosotros era normal, pa' que te vi a mentir, no gano na' hice una mudanza con un carro en Mercadona, muebles pa' una y otras zonas la vida al pobre es harto de empujar desde niño siempre me he sentido un guni, y ahora de mayor siento que me ha mirado un tuerto sé que yo soy tuyo igual que tu eres pa' mi, la gota de lluvia que ha inundado el desierto ahora nos va bien pero no puedo dormir, prefiero pasarla junto a ti pero despierto y de hecho así te puedo escribir, mira lo que acabo escribir DURO echa la vista 20 años atrás, cuando lo nuestro acababa de empezar y nadie daba ni un DURO tenerlo justito para almorzar, el arroz hervío en blanco por lo menos el puto pan no está DURO si el mundo se rompe no pasa nada, nos tenemos el uno al otro, mamá, nosotros somos los DURO DURO luchando por salir de lo oscuro, mamá, nosotros somos los DURO DURO, DURO echa la vista 20 años atrás, cuando lo nuestro acababa de empezar y nadie daba ni un DURO tenerlo justito para almorzar, el arroz hervío en blanco por lo menos el puto pan no está DURO si el mundo se rompe no pasa nada, nos tenemos el uno al otro, mamá, nosotros somos los DURO que te paso boludo, que bien, que bien el video tambien, la guitarra, pam pam, y despues el apoyo Rapperclaren duro, che esta bueno con la historia que cuenta, todo me re hizo entrar digamos el tristón, porque habla de la pobreza, que la pasaron mal, que la hicieron lograr pero siguieron juntos loco, eso lo bueno, siguieron juntos, apoyaron, se tenían entre ellos, me re gusto lo único que pegaba al contraste que termina y aparece el Mercedes, que paso? y bueno ya llegaron a mejor destino digamos, por eso, ya la pegaron, y ahí la pegaron no che, re piola boludo, la forma de rapear también, cerrarla, tenia todo, tenia un par de dinámicas mas bajitas una parte del estribu, un poquito mas alta, con los apoyos, y despues un rapeo mas tranqui pero aparte un rapeo casi, ahi simil cantado digamos, si por eso, y se lo entendia todo, era ameno la voz era mas amena, viste, te venia, te llamaba a escucharlo, y la historia tambien como rapeaba, como contaba el video tambien esta muy bueno, las tomas en ese lugar estan medio blanco, viste, los edificios medio blancos esta bueno, y aparte te da la sensacion de pasado cuando el habla, por los colores, si, si, si se sentia como unos colores mas blanco y negro, no llegaba a ser blanco y negro, pero mas apagado si, repiola boludo, temazo, re bien, temazo, hacia rato, casi 4 minutos, no, volaron, hacia rato que no escuchaba algo de SFDK, esta bueno, si, esta bueno cuando retoma esa banda, que nos pasa a veces que escucho a una banda que hacía un monton que lo escuché, que si vos esto, mira lo que esta, quieren seguir apareciendo donde ya, ya esta, ya nos vamos mas, y otros que aparecen que te hacen estas cosas y decís, no se mueran nunca. No, no, obvio. Porque la verdad que esta buenisimo. No, repiola, brudo, me regusto. Si, ha sido bueno gente, si les gusto ponle like, suscribanse al canal, campanita, le habéis visto en los nuevos videos que vamos subiendo, comenten lo que quieran y nos vemos la proxima, exitosos. ¡Suscríbete al canal!